Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo estoy súper emocionado por los videos que he estado grabando estas últimas semanas. Sé que me he ausentado un poco en el canal, pero no se preocupen, ya se vienen un par de videos que van a explicar el por qué me he tardado tanto tiempo, pero aún así no quería parar de darles mi opinión sobre estas tres películas. Quería hacer una reseña individual por cada una de estas películas, pero simplemente no me dio tiempo, así que vamos a hacer esto, vamos a hacer tres en uno. Así es, vamos a hablar de tres películas en un solo video, pero no se preocupen, vamos a platicar de cada pequeño aspecto que se me ocurra. Ahí sí, tengo todo en la cabeza, las acabo de ver esta semana y las tengo así, fresquitas, así que vamos a platicar de ellas. La primera película en la que quiero hablar es una que yo estaba esperando con muchas ansias, se llama Love, Simon, con amor, Simón, o Yo soy Simón en otros países, y básicamente es sobre este joven en secundaria que es gay, pero aún no le ha dicho a nadie, no le ha dicho a sus amigos, no le ha dicho a sus padres, y es una historia de amor, una historia de amor joven, pero desde el punto de vista de este chico gay. Un día le están navegando por internet y se encuentra que hay otro gay en secreto en su escuela, y entonces le empieza a platicar así por correo, por e-mail, y se empieza a enamorar el uno del otro, y toda la película es básicamente Simon tratando de averiguar quién es esta persona. Al principio yo pensé que esta película iba a ser un poco cliché, porque tenía todas las pequeñas cosas que ya conocemos en estas películas de secundaria, las chicas así, todas engreídas, todas fresas, y ahí está como que el nerd y cosas así, entonces yo dije, ah, bueno, ya sé para dónde va esto, pero nada que ver, es completamente inesperada, justamente agarra tus expectativas y las como subverte, porque cada vez que tú piensas, ah, ok, ya sé, ya sé quién es el, el, la persona que está escribiendo los correos, no, no tienes idea, te agarra así de un lado para el otro, y tampoco no puedes predecir las reacciones de ciertas personas. La cinta hace un buen trabajo en cómo meterte en la mente de un adolescente, eso de, todo el tiempo estar pensando de, ah, qué pensarán de mí, qué, qué es lo que pasa si yo hago esto, será que, que la, que la gente mata estar diferente, o, o lo que sea, y, y es muy interesante, porque todos los personajes son tan dramáticos, y no me refiero a que sobreactúan o algo así, sino que, básicamente para ellos es el fin del mundo la secundaria, es como, si hay un chisme malo de ellos, si la chica que les gusta no, no les corresponde, entonces para ellos se acabó, no hay, no hay razón para vivir, eso es como que todo, todo su lema de vida, y, y me parece que es, oh, es algo bien realista, cuando uno está en la secundaria, uno siente que es así, piensa que es como el centro del universo, casi que, y justamente por esos pequeños toques, la película te saca de risas, y, y te hace como que pensar en, en tus propias experiencias de secundaria, me gustó mucho, esta no es una película que solo personas gays, o personas que tienen un secreto, o algo así, se pueden identificar, no, o sea, personas comunes y corrientes que estuvimos en la secundaria, que sufrimos por lo mismo, que, que conocimos a personas así, eh, ya sea, las hijas increíbles, los nerds, eh, todos esos que están como tratando de aparentar a alguien, que nada más tratando de enamorar a alguien, y simplemente no, no, no es correspondido, todos hemos conocido a ese tipo de personas en la secundaria, entonces, eh, es imposible no como identificarte y ponerte en los zapatos de todos estos personajes, y a fin de cuentas, esta película es una historia de amor, y es una historia de amor muy, muy bella, la verdad, a fin de cuentas, son estos dos amantes que no se pueden ver, porque tienen este impedimento de que es de que aún no pueden, eh, decirle al mundo, y a cierta, y de cierta manera, a sí mismos, que, cuál es su identidad, qué es lo que ellos sienten, entonces, es, es muy interesante como, como se desarrolla toda la trama, me gustó mucho la película, eh, me hizo reír, eh, casi llorar, estuvo muy bien, me pareció que tomaron el tema de la homosexualidad muy bien, porque, eh, digamos que yo estaba esperando algo como muy trágico cuando ella entró a esta sala, y creo que es por cómo han tratado el tema de la homosexualidad en otras películas, donde siempre vemos que son como, eh, padres abusivos, o que hay mucho bullying involucrado, hay cosas que, no sé, como que trataron de plantar al principio, y nunca tuvieron recompensa, como por ejemplo, la hermana, eh, siempre está como que buscando esta, esta aprobación, siempre está como que buscando atención, eh, quiere ser perfecta y todo, y nunca, nunca allí pasa nada, o sea, al final no, no llega a nada, miramos un punto como muy crucial entre ella y su hermano, eh, Simon, pero no, no, no llega a nada, entonces me quedé pensando, bueno, cuál, cuál fue el punto realmente de tener a la hermana ahí, más que, ah, una broma acá, una broma allá, y, ay, puso cara triste una vez, además de eso, me pareció una muy buena película, la fotografía, estaba muy buena, la banda sonora era genial, eh, eligieron una, una serie de canciones para andar tocando durante toda la película, que me pareció muy excelente, ya, la voy a estar buscando para ponerla en mi teléfono ahí, y correr al, al mismo, esa música muy, muy buena, le recomiendo, para mí, Love, Simon, vale mucho la pena irla a ver, es una película de amor, es una comedia, es, es un coming of age, así de como, qué es lo que significa crecer y, y, y terminar la secundaria, la recomiendo mucho, chequenla. Bueno, y la siguiente película me tenía muy intrigado, porque es una película de videojuegos, y las películas de videojuegos, la verdad, no han sido lo mejor del mundo. Hace, hace poco vi Assassin's Creed, y Warcraft, y, y yo puedo decir, en serio que no, 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 no son muy buenas cintas, así que, tenía, tenía esperanza por Tomb Raider, porque estaba Alicia Vikander, y el trailer se miraba muy, muy bueno, era así, ah, que, que aceleraba y corría por la jungla, y de ahí saltaba en un avión, y todo ese tipo de cosas, y sí, esas cosas están en la película. He de decirle que muchas de las secuencias de acción eran muy buenas, y una cosa que me fascinó, es de que la protagonista, o sea, Lara Croft, no es este como superhéroe que vemos siempre de que, oh, ya saben cómo pelear, ya, ya son invencibles, no, no les pasa nada, sino que ella, o sea, puedes ver de que es como una persona corriente, que nada más como que la tiraron en esta situación súper bizarra, y ya tuvo que ver cómo le hace. Sí, tiene habilidades, así como que, de arco y flecha afuera de este mundo, pero parte de eso, simplemente es una persona así como muy corriente, que, bueno, que obviamente como que corre más que yo, ah, pero una persona común y corriente que está tratando como que de batallar a estos tipos, entonces eso me pareció muy interesante, de que no era así una persona súper humana. Sin embargo, eso no fue suficiente para que a mí en serio me enganchara a la película. Tuvo, tuvo muchos problemas hasta desde el inicio. Sobrexplican un montón de cosas sobre la trama que al final no llegan a nada, y, ah, lo, lo que más me frustró de todo es de que estaban como que tratando de arreglar una secuela, o sea, al final tratan de como que sacarse algo entre la mano y decir, ah, sí, ¿recuerdas esto que dijimos como en el minuto 1.50? Bueno, ah, esto va a ser Tomb Raider 2. Y tú como, o sea, ni siquiera estoy convencido de que me guste la primera porque ya me estás zambutiendo la segunda por la garganta, no gracias, no gracias. Y no solo es eso, es de que la amenaza no se siente así tan inminente, aunque nos han dicho como que leyendas y cosas, realmente no muy te la crees, los villanos se nota que como que no quieren estar ahí, y no hay una razón así como muy relevante, muy fuerte de por qué siguen ahí, hay un interés romántico que ni siquiera se sabe si se gustan o no, la verdad es de que no sientes que Lara Croft te esté salvando al mundo, que esté salvando gente en general, entonces no te importa, es como que, ah, la verdad es que estás siendo un poco egoísta, y yo no sé si es porque si los actores eran malos, o porque el director simplemente no era muy capaz, o tal vez tuvieron que grabar todo muy rápido en uno de los días de rodaje, pero al principio de la película, se los juro, están cortando cada medio segundo, o sea, hay una toma, medio segundo, cortan después, medio segundo, otra toma, de aquí para allá, para allá, para allá, diez mil tomas al mismo tiempo, y no, no se entiende qué está pasando, y no es como que yo les diga, ah, es una secuencia de acción, entonces necesitas ver de que, ah, el puñetazo aquí, y el puñetazo allá, y por eso tenemos que cortar tan rápido, no, son nada más Lara Croft y un tipo hablando en un, en un como, cambiador o cosas así, y es como que, por qué, por qué estás haciendo esto, por qué estás cortando tan rápido, me estoy perdiendo, se nota que hay como que errores de discontinuidad, de que, ah, alguien tiene como que la chaqueta puesta, y ahí en la siguiente toma la tiene quitada, es como, eh, Superman Tomb Raider tiene unas cuantas buenas secuencias de acción, Alicia Vikander estuvo bien, no estuvo excepcional, pero estuvo bien, y, pues, simplemente no es nada memorable, esto no va a cambiar, eh, la maldición que tienen las películas de videojuegos a ser nada más promedio, a lo mejor, no, no la recomendaría, la verdad, no siento que es una película que te va a cambiar la vida, eh, si tienes la elección de ver esa, o Yo Soy Simone, mejor, a ver, Yo Soy Simone, yo sé que esa no es de acción, pero, pero esta tampoco no, no te va, no te va a agregar nada a tu fin de semana, así que mejor, ve a ver, Yo Soy Simone, Toon Raider, nada, mejor, espera que aquí salga otra mejor película de videojuegos, quién sabe, tal vez si tenemos una película de Last of Us, o, o de Zelda, o algo así, tal vez esa, esa sí funcione. Y la última película a la que yo quiero hablar es una que me tenía súper interesado, y la vi, y, y no, 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 no sé qué fue lo que vi, no sé qué fue lo que vi, así, así de simple se los dejo, no tengo ni idea de qué se trataba esta película, la película es A Wrinkle in Time, o Un viaje en el tiempo, y por Dios, yo estaba sorprendido al ver esta película, porque esta película tiene un talento increíble, o sea, tenemos a Chris Pine, tenemos a Oprah, está basada en una serie de libros muy populares, en una serie de libros infantiles muy populares, Disney ya había hecho una película de eso, y la directora, es la directora de una película muy buena que se llama Selma, y ella por lo general hace estas películas que son como que, eh, son, como lo puedo decir, una como vista, así bien introspectiva de un personaje, y, y siempre están bien desarrolladas, y en serio te puedes meter en sus cabezas, y, y saber cuáles son sus motivaciones, sus emociones, en serio, mmm, puedes sentir como que la, la pura carne del personaje, pero esta película yo no sé qué pasó, hay cero consecuencias a todo lo que pasa, básicamente solo van a una lista de lugares, como que miran que algo pasa, y es como que, bueno, eh, eso pasó, vamos al siguiente, hay un planeta donde hablan con flores, y, no, no recuerdo cuál es la línea exacta de diálogo, pero, ah, es una cosa tan idiota, es algo así como que, ah, tenemos que hablar con las flores, porque a las flores, en serio, que les gustan los chismes, y es como, ¿qué, qué, o sea, por qué me importa, eso, qué tiene que ver, o sea, oh, y trata de ese sentido de eso, es como que, ah, es que, entonces las flores saben dónde está tu papá, porque, no, no, nada, y ahí, una de las magas, y los poderes de ella son cosas tan abstractas que funcionan cuando necesitan que funcionen, y es como que, ah, ahorita nos podemos teletransportar, porque bla, 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 y, pero ahorita no, porque un campo de no sé qué, y empiezan a hablar tantas, tantas estupideces, tantas balbuceadas, te pierdes, no, no tengo ni idea de qué es lo que pasa en esta película, en serio, no tengo ni idea, y esta película está enfocada para ser para niños, o sea, yo no, a mí no me cae en la cabeza de que un niño se pueda sentar por esas dos horas, y siquiera ponerle atención, porque yo, en serio, estaba a punto de dormirme, simplemente porque no entendía nada, podía estar en el ruso, por más que me importaba, y es frustrante, porque yo sé que hay mucho talento en esa película, y, pues, solo para dar un ejemplo, la fotografía es muy buena, los efectos visuales son muy buenos en esta película, y las actuaciones también, o sea, Chris Pine fue genial, él es el papá, y podemos verle que sí tiene como que problemas, y que como que vio mucho en el tiempo en lo que estaba, en el que estaba como secuestrado, perdido, o lo que sea, y que como que eso sí le duele a su personaje, pero no entiendes por qué, o sea, qué pasó que lo hizo sentirse así, nunca te dicen, nada, nada, y se nota que en el fondo de esta película tenía un mensaje, algo que quería decir, al final como que tratan de meter todo así, a los últimos cinco minutos, y es como que, ah, es un mensaje sobre, sobre cómo perdonar, sobre amar tus fallas, sobre amarte a ti mismo sin importar lo que digan las personas, ese tipo de cosas, y se veía que tenían una intención noble, pero por Dios que la ejecución fue malísima, no puedo explicarlo de otra manera, simplemente cosas pasan en la película, y no, no hay consecuencias, no es como que, para que una película sea buena, tienen que haber consecuencias, tiene que haber causa y efecto, simplemente, ah, como el protagonista hizo esto, eso causó de que tal cosa pasara, y como eso pasó, tal otra cosa pasó, como eso pasó, y así, y así, hasta el final, y eso es una muy buena película, hace que haga sentido, y que nosotros, la audiencia, nos queramos todo lo que está pasando, pero si nada más nos estás tirando un montón de información que no tiene sentido, que para nosotros no tiene ninguna significancia, tal vez, si leíste el libro, o sea, eso es, esa es la única defensa que le puedo hacer, pero aún así, no entiendo para quién es esta película, porque no es para niños, o sea, porque un niño no puede mantener su atención, si ni siquiera yo pude mantener mi atención, y yo, en serio, traté, créanme, es que traté, I Wrinkle the Time es definitivamente una de las peores películas que he visto en el año hasta ahora, creo que la única otra que le quita el trono sería, eh, Fifty Shades Free, la tercera de Fifty Shades of Grey, pero en serio, esta película es muy mala, no te la recomiendo para nada, si quieres ver una película de niños, espérate una semana para ver Ready Player One, si quieres ver una película de Disney o de Marvel, ve a ver Black Panther otra vez, pero no gastes tu dinero en I Wrinkle the Time, a mí me encantaría que todas las películas fueran grandiosas, que fueran extraordinarias, cada vez que yo entro al cine, quiero que la película sea buena, pero cintas como esta lo ayudan, simplemente cultivan mi desconfianza, y es como, no, Carlos, bueno, hay películas muy malas allá afuera, a veces sí tienes que hacerle caso a lo que te dicen las personas, si alguien te dice, hey, no voy a hacer esa película porque está muy mala, a veces hay que hacerles caso, y no puedes ver dos horas de tu día en un cine tratando de encontrarle sentido a un sueño lúcido sobre pokémones viajes en el tiempo, y ni siquiera viajan en el tiempo jamás, es como un viaje entre las dimensiones, ¿por qué se llama Wrinkle the Time si no viajan en el tiempo? Bueno chicos, y muchísimas gracias por ver este video, cuéntenme si les gustó este formato, podemos hacer así más reseñas, les puedo contar de todas las películas que veo en la semana, porque por lo general hago reseñas de una película, pero miro mucho más que una película, les prometo que este fin de semana voy a subir muchos más videos, de seguro subiré una reseña de Ready Player One, ya tengo mis entradas para el cine, estoy súper emocionado, y subiré un video que relatarán por qué todos mis demás videos se tardaron un poquito, hice un par de viajes, estoy súper emocionado por contarles, y para que vean un poco de mi lado, yo sé que ustedes ven todo lo que yo les sugiero, miran mis opiniones en el cine, pero no saben en realidad quién soy yo, quién es Carlo, entonces estos videos espero que expliquen un poco de eso, como siempre si quieres ayudarme a seguir haciendo más videos, por favor no olvides suscribirte, activar notificaciones y darle like a este video, también puedes ver otro de mis videos aquí, otro par de reseñas, boom boom, y como siempre chicos, los espero la siguiente semana, y nos vemos, hasta la próxima.